SÁNGUCHE No sé si ir hacia adelante o tal vez Girar este volante otra vez Estamos con Juan Pedro y Facundo, bienvenidos Y aquí estamos literalmente escuchando a castañas de cajú Y probando unas castañas de cajú, Meri O sea, claramente ya el rol del disco no es el mismo Que fue hace 10, 15 años atrás Pero sin embargo hay como una cosa también así media romántica Un vínculo con el disco físico Que eso por ahí propone un desafío que está bueno Que es buscarle la vuelta desde lo estético Desde la propuesta que sea interesante Para que valga la pena, digamos, tener el objeto Teníamos muchas ganas de hacer este disco De hacer la música, primero hablando De hacer la música del disco Y después estábamos conformes con lo que estaba saliendo Y bueno, me parecía que estaba bueno también tener el disco Para además de darse de la gente y todo Sino también poder compartir la música en estos casos Como venimos acá a la radio y decimos Bueno, esto es lo que estamos haciendo Es parte de las pequeñas resistencias cotidianas Claro, exactamente No es que ya no me importa la soledad No es que ya no hace falta mirar atrás No es que ya no me importa, no es que ya me voy Si, llevo en esta mochila sueños es lo que soy No es que ya no hace falta mirar atrás No es que ya no me importa la soledad No es que ya no me importa la soledad No es que queda tu huella dentro de mí No es que ya no me importa, no es que ya no es la reina No es que ya no es la reina, la voluna y la alta No es que soy como el río No es que bajo al mar En este viaje hacia adentro se me voy a encontrar Porque tu ropa ya no cae en mi rincón Porque la siesta solo se oye mi reloj Salgo a tomar aire No vayas a dejarme ir No vayas a dejarme ir No vayas a dejarme ir No vayas a dejarme No vayas a dejarme ir No vayas a dejarme No vayas a dejarme